Los últimos días, y se los anunciamos hace instantes nada más antes de la pausa, en el inicio del programa, vamos a profundizar sobre la postura planteada por el Presidente de la República, Luis Lacalle Pobre, la semana pasada en la cumbre del Mercosur, en la que nuevamente insiste con la flexibilización del bloque y anuncia directamente que Uruguay va a comenzar a negociar acuerdos comerciales con terceros países sin el aval de los socios del Mercosur, una decisión que generó polémica debido al rechazo de Argentina y también los reparos planteados por Paraguay que se ha alineado en este tema con el gobierno de Alberto Fernández, por lo menos por ahora. El anuncio fue realizado luego que no prosperara el documento presentado en abril por Uruguay con la anuencia, además el apoyo de Brasil, y que tiene como objetivo flexibilizar el bloque y bajar el arancel externo común. Este último planteo es directamente realizado con más fuerza por Brasil, también es apoyado por Uruguay, pero el planteo del gobierno uruguayo tiene que ver directamente con la posibilidad de que cada miembro del bloque pueda negociar directamente con países extra región sin la anuencia de los otros socios del Mercosur. ¿Qué puede pasar de ahora en más? Bueno, ¿cómo se sigue tras este anuncio y cuál puede ser la respuesta de los socios? Vamos a analizar toda esta situación que se vuelve a plantear con el Mercosur mediante un reclamo de larga data por parte de nuestro país con el doctor en Relaciones Internacionales, director del Departamento de Negocios Internacionales de la Universidad Católica, Ignacio Bartesay, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido una vez más, Bartesay, gracias por acompañarnos. Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Bartesay, cuando se realizó esta cumbre la semana pasada, usted analizaba en aquel momento el planteo del presidente uruguayo y señalaba que posibilidad de ruptura con el Mercosur no hay realmente, porque Uruguay no tiene tampoco el peso como para romper el bloque, que en todo caso el que podría generar una situación de esas características sería Brasil, pero Uruguay sí está tensando al máximo la relación con Argentina en este aspecto, porque sabe que cuenta con el apoyo en esta oportunidad del gobierno brasileño. ¿Qué puede pasar de ahora en más con este planteo que realiza una vez más el presidente uruguayo, pero que en esta oportunidad ya anuncia con mayor firmeza, aunque con cautela, que nuestro país va a ir hacia una negociación directa con otras naciones? Sí, Ignacio, como vos decías, la declaración de la Cancillería es el resultado de una negociación que fracasó con Argentina, que tiene esos dos componentes, la baja de la ANSESC liderada por Brasil y la flexibilización por Uruguay. Estas dos propuestas fracasaron porque Argentina presentó contra propuestas en estos dos asuntos y no llegaron a un acuerdo. Es por eso que Uruguay avisa, previo al inicio de la presidencia por el tiempo de Brasil, que va a avanzar. Que va a avanzar quiere decir que va a intentar conseguir el objetivo propuesto en los próximos seis meses. Pero eso no quiere decir, no es que Uruguay no solo no tenga la importancia del Mercosur como para realmente bloquear o quebrar el Mercosur, sino que tampoco tiene la voluntad. Hay que dejar claro que ningún país de Mercosur tiene la voluntad de irse del Mercosur o de bajarse del barco, como decía Alberto Fernández. Lo que se quiere es negociar. Pero es cierto que en la presidencia, por ejemplo, de Argentina, la rigidez de Argentina ha impedido negociar esta flexibilización y el discurso de Alberto Fernández nuevamente fue muy rígido, muy claro, en que entiende que no es por ahí, no comparte ninguna de las dos propuestas de Brasil ni de Uruguay. Entonces, en los próximos seis meses se tendrá que llegar a algún tipo de acuerdo. En ese sentido, ahora con la presidencia pro-témpore de Brasil, como tú decís, ¿se puede dar esa posibilidad de que se avance en ese sentido, aunque no va a haber apoyo por parte de Argentina y seguramente tampoco de Paraguay en esta decisión? Yo pienso que sí. Argentina está preocupada por la relación que se sostiene con Brasil y no puede esperar a que esto cambie porque apuesta a un cambio de la conjuntura política de Brasil, la solución al problema actual no puede ser que venga Lula, la solución tiene que ser la negociación y tiene que ser ceder, porque lo riesgoso acá para Argentina no es lo que está ocurriendo con Uruguay, es lo que está ocurriendo con Brasil, que es el 70% del Mercosur. Entonces, cuando decimos lo importante aquí y la novedad, además de que hay que reconocer la firmeza y la voluntad del presidente de la calle Pou en cuanto a hacerse cargo y asumir los costos de tensar la relación con Argentina, la novedad es que Brasil está apoyando. Brasil es cierto que está apoyando más economía que Itamaraty, es cierto que el gobierno brasileño tiene dificultades políticas internas, eso así está, es una variable de riesgo que tenemos que asumir, pero bueno, en los próximos seis meses algo tiene que pasar, porque si no, sí puede ocurrir un quiebre de Mercosur, que yo creo que ninguno de los cuatro miembros quiere. Pero, Ignacio, ¿qué es lo que quiere decir que algo tenga que pasar? ¿Qué es lo que imaginás que puede ocurrir? Uruguay anunció que, bueno, va a avanzar solo, va a iniciar conversaciones con otros países. ¿Qué es lo que se puede venir en el panorama en los próximos seis meses en ese sentido? Bueno, Nicolás, no una reforma muy profunda de Mercosur o una flexibilización total a que Uruguay pueda negociar acuerdos con todos los países. Eso no lo imagino. Imagino que se va a aceptar una baja al alcance externo común tal cual lo propone Brasil, que se le va a dar más tiempo a Argentina para que asuma esa baja y espero que Uruguay pueda conseguir al menos una flexibilización para iniciar negociando con un país de extra zona. No algo generalizado en términos de la propuesta inicial de Uruguay. Eso es muy ambicioso. No están dados los contextos para alcanzar eso. Entonces, en los próximos seis meses, concretamente, se puede conseguir esto. Que Argentina gane tiempo, que lo precisa porque está en una crisis económica muy fuerte por la COVID-19, pero además todos conocemos que la visión proteccionista de Argentina tiene relación directa con la política interna. Entonces, que Argentina gane tiempo para bajar el arancel a sus ritmos, que Brasil lo pueda bajar de aquí a fin de año, eso sería una victoria para Guedes, y en el caso Uruguay que le permitan avanzar con un país de extra zona, que el que está pidiendo a gritos hace tiempo avanzar con Uruguay en ese sentido, es China. Eso puntual es lo que se puede conseguir. Pero con China, por ejemplo, una potencia tan importante, vos ves, Ignacio, que se puede avanzar en una negociación directa por parte de Uruguay en este contexto que hay del Mercosur, sobre todo por el peso que quiere tener China en la región, y cómo le hace competencia también a los mercados regionales, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el Mercosur opera como una zona libre de comercio, entonces uno puede perfectamente cerrar un acuerdo con China sin generarle dificultades a Brasil y Argentina. Brasil estaría dispuesto a permitir que Uruguay avance en ese sentido, que es la gran novedad. Argentina, por supuesto que no, y Paraguay tampoco. Además, Paraguay tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, está un poquito más alejado en ese sentido. Pero esa posibilidad está porque Brasil ha tenido esta apertura del Mercosur como una de sus grandes reformas económicas también. En particular, Guedes. Guedes quiere, de aquí a fin de año, poder transmitir cierta victoria en ese sentido de que ha logrado bajar un arancel del Mercosur que, corresponde recordar, es el doble de la media internacional. O sea, estamos en una de las zonas más proteccionistas del mundo. Entonces, esto es insostenible en pleno siglo XXI que Argentina siga negando los beneficios de la apertura comercial. Pero, Ignacio, ¿qué es lo que cambiaría entre lo que pasaron en estos seis meses y lo que pasen en los próximos seis meses? Capaz acá hay algo obvio que yo no estoy viendo, pero vos hablabas de bajar el arancel externo común y darle tiempo a Argentina, como quería Brasil. Y, bueno, la eventualidad de que Uruguay pueda hacer un acuerdo extrazona. Me parece que Brasil y Uruguay no hubieran suscrito eso hace, o sea, en estos seis meses que pasaron. ¿Por qué no se logró y sí se podía lograr de ahora en más? Si sigue rigiendo el consenso, ¿qué es lo que entiende Argentina que se tiene que avanzar de esa forma? Bueno, porque en los últimos seis meses la presidencia pro-temporal estuvo a cargo de Argentina, Nicolás. Entonces, eso hace que trabó constantemente la negociación, le dio largas, hizo contrapropuestas, canceló varias reuniones del Consejo del Mercado Común, que es donde se juntan los cancilleres y el ministro de Economía. Hay claramente una estrategia argentina. Lo que ocurrió en la cumbre de los 30 años, tensando la relación con Uruguay, es parte de esta negociación. Todas las acciones que se están llevando adelante por el embajador argentino en Brasilia. Bueno, las fotos de Scioli con Lula, Lula esperando el acuerdo de Lula con Cardoso. Todo esto, por supuesto, que tiene un componente político regional muy potente. El pedido de Argentina de que Bolivia ingrese como socio pleno del Mercosur. O sea, no se avanzó por eso. Ahora sí cambia el contexto porque la presidencia pro tempore está a cargo de Brasil y Brasil todavía sostiene con firmeza la posibilidad planteada por Uruguay y también por Brasil en la baja del arancel. ¿Pero el aval argentino no seguiría siendo necesario en este escenario nuevo? Que entiendo que es distinto desde el punto de vista de quién es mano para avanzar. ¿Pero el consenso no sigue requiriendo la postura favorable de Argentina? Sí, claro. Lo que pasa es que la presión aumenta. La presión interna en Argentina aumenta también. La preocupación de estar distanciados con Brasil en absolutamente todas las temáticas de la agenda regional y mundial también preocupa. A ver, Alberto Fernández no está solo. Está en un país que tiene su propia interna política y sus propias presiones. Y también hay algunos en Argentina que sostienen la necesidad de abrirse al mundo. Las dinámicas políticas en Argentina en los próximos meses también van a marcar cuánto peso político va a tener Fernández para sostener esta visión tan proteccionista de una Argentina. La Argentina está renegociando su deuda con el Fondo, con el Club de París. También está en una situación bastante compleja. Más allá del tema sanitario, que ni hablar que lo ha afectado mucho. Pero muy compleja. Pero además está sosteniendo medidas de política comercial muy complicadas, como prohibir las exportaciones de carne. Que eso también le genera un lobby interno que puede complicar la situación. Entonces, no. Los contextos son muy dinámicos y pueden cambiar. Respondiendo a lo que decía Nicolás, pueden cambiar rápidamente estos meses porque Brasil, al aumentar la apuesta a Uruguay con su declaración del día antes de la cumbre de presidentes, si bien es cierto que la calle POU después fue mesurado en cuanto a volver a ratificar que no nos queremos ir del Mercosur, lo que está claro es que hay un aumento de la apuesta seguramente acordada con Brasil y un Brasil que va a seguir sosteniendo, como dijo el presidente Bolsonaro en su discurso, que no sé si lo escucharon, pero fue muy claro. Dijo Bolsonaro, nadie va a impedir la modernización de la economía brasileña. Y el consenso no puede trabar esa apuesta de Brasil. Entonces, bueno, creo que fue clarísimo Bolsonaro. ¿Y Uruguay tiene algo para poner sobre la mesa que pueda forzar estas... ¿Tiene algo encaminado o es solo una declaración de objetivos? No, Uruguay debería dar alguna señal en las próximas semanas. Leonardo vinculado a, de repente, iniciar un estudio de factibilidad para un TLC con China. ¿Qué se lo puede hacer de forma bilateral? No tiene por qué pedir permiso para que el gobierno uruguayo actualice un estudio que se hizo en su momento cuando, recuerdan, Vázquez también intentó cerrar un TLC con China. Ese estudio hay que actualizarlo, se puede hacer, sería una señal para China de que estamos en esto. Contactos con China hay permanentemente referidos a la posibilidad de avanzar en un TLC. Pero lo que te dice China es eso, es solucionar tus asuntos regionales de la mejor forma posible, porque a los chinos les gusta la armonía, la calma, no quieren una región convulsionada, quieren que más o menos se llegue a un consenso. Pero el consenso, no nos vayamos al consenso clásico de lo que dice el protocolo de Uro Preto en su artículo 37, no. Un consenso, esto parte de una definición política. Lo interesante de la declaración del otro día, de la Cancillería, es que es una declaración política, donde después se va a buscar algún instrumento jurídico para dar certeza. Pero esto es una definición política, permitirle a Uruguay o no avanzar con China. No es una definición jurídica, porque si nos ponemos juristas, bueno, recordar la cantidad de violaciones lagrantes del Tratado de Asunción en estos 30 años. Por eso el argumento de Argentina de que Uruguay viola el artículo primero si hiciera un acuerdo bilateral y Argentina no lo violó cuando bloqueó los puentes internacionales, no lo violó cuando egresó Venezuela por la ventana, no lo violó aplicando medidas proteccionistas constantemente en sus mercados, lo viola constantemente y no hay justicia que valga porque hace 6 años que no se activa. Entonces, yo creo que hay cierta dosis de sinceridad que se tiene que tener a la hora de analizar el tema y reconocer que el camino es político y después sí se debe buscar algún instrumento jurídico para darse ciertas garantías de los pasos que de Uruguay. Ignacio, está claro que Uruguay tiene que aprovechar este momento de presidencia pro-témpore del Mercosur, estos 6 meses en los que está claro que cuenta con el apoyo de Bolsonaro. Si se lograra algún acuerdo en este periodo con este aval, ¿hay algún riesgo posterior cuando cambie la presidencia, por ejemplo, pro-témpore del Mercosur? ¿Uruguay corre algún riesgo con esto? Sí, Paula, riesgos siempre se corren porque cuando vos pensás una relación con Argentina que tenés una agenda muy amplia que no solo es comercial, bueno, sí, riesgos se corren, lo que pasa que el presidente está dispuesto con su liderazgo a correr estos riesgos. Esperemos que le vaya bien al país, que de eso se trata, pero riesgos se corren porque Argentina puede entubiar todo el resto de la agenda bilateral. No creo que Argentina siga el camino legal. El camino legal sería muy largo y no es el que habitualmente sigue a Argentina. Quiere decir que si Uruguay cierra un TLC con China, por ejemplo, y lo aplica, se instrumenta, bueno, Argentina puede decir que se violó el artículo primero del tratado de asunción y bueno, y activar el sistema de solución de controversias. El tribunal de controversias. Claro, la militaría argentina... Como pasó con el tema de los cortes de los puentes que tú mencionabas en aquel momento. Correcto, que te acordabas que nosotros activamos el sistema de solución de controversias, la justicia del Mercosur nos dio la razón. Le dio la razón a Uruguay y siguieron con los puentes cortados igual. Argentina hizo caso omiso y siguieron los puentes cortados. Entonces Argentina puede seguir ese camino, nos podrá aplicar aranceles como medidas retaliatorias, pero por ahí queda porque la suspensión no existe por asuntos comerciales en el Mercosur, solo existe por la cláusula democrática. Entonces podemos seguir avanzando. Lo que sí está claro es que Argentina puede tomar medidas vinculadas a tensionar la relación, pero la relación también es muy importante para Argentina porque les recuerdo que la balanza comercial con Argentina es muy deficitaria, es solo el 5% de nuestras exportaciones, China es el 30% y sin embargo nosotros para ellos sí somos más importantes en las exportaciones. A ver, el escenario de tensar las relaciones con los vecinos nunca es bueno. Pero lo cierto es y haciendo referencia ahora han surgido algunas críticas de que no se comparten las tácticas, las técnicas de la estrategia de Uruguay y que todo el mundo comparte el objetivo pero no la estrategia, yo me pregunto si las estrategias anteriores sirvieron porque en realidad llevamos 30 años con el mismo Mercosur. Entonces, ¿esta estrategia es complicada, es polémica, es muy firme? Sí, pero de repente es el momento para desplegarla porque en 30 años no hemos tenido resultados concretos con otras estrategias. Claro, vos hablabas del tema de la declaración política, no jurídica. Es claro que igual en el bloque la afinidad política entre los gobiernos en realidad que también ha sido muy cuestionada en su momento tampoco ha llevado en ninguna instancia en los últimos 30 años a que Uruguay lograba los objetivos dentro del bloque que pretendía en cuanto a esto, a la arancel, a la flexibilización, por más que los gobiernos puedan estar más o menos alineados en cuanto a su ideología política, eso tampoco ha llevado a que se pueda avanzar en esto ni tampoco por el ámbito jurídico como decís vos ni tampoco por el ámbito comercial porque en realidad Uruguay tampoco con el peso que tiene en el bloque ha logrado generar esa presión o esa palanca que sí tiene Brasil con Argentina como mencionabas vos ahora que tiene la presidencia pro témpore puede presionar más para que se avance y no se tranquen estas negociaciones. Es que por eso no podemos seguir aceptando un no como respuesta porque esperamos las coincidencias políticas y no favorecieron el Mercosur que se dio ese periodo de politización máxima con horrores jurídicos como el ingreso de Venezuela por la ventana se creó un parlamento cuando no era necesario lo que ocurrió con la politización del bloque no fue bueno y allí estuvieron los bloques los fuentes internacionales cortados y un bloque totalmente estancado en lo económico y comercial cuando yo digo político no me refiero a coincidencias políticas entre los presidentes que naturalmente no las tienen más allá de que Uruguay puede estar más cerca de Brasil que de Fernández me refiero a que esta es una negociación que se resuelve a nivel presidencial estos son negociaciones entre los presidentes porque no es el camino jurídico ni el camino comercial porque todos sabemos cómo funciona el Mercosur en estos 30 años entonces aquí está la definición clara de que Fernández por algún motivo ceda a la presión de Bolsonaro Uruguay acompañe y bueno Uruguay digamos sostenga con Brasil esa posición y Paraguay logre acompañar no es el consenso sino que esto pase que se deje pasar porque si no el riesgo de quiebre sí es mayúsculo y Uruguay si fracasa en estos 6 meses ¿qué pasa? vamos a esperar 30 años más a que Argentina decida abrirse al mundo creo que si Uruguay fracasa en estos 6 meses en cuanto a conseguir por lo menos una excepción puntual en el 2022 la discusión tiene que ser otra tiene que ser otra tiene que ser ¿nos conviene seguir o no nos conviene seguir en el Mercosur? tiene que ser que Uruguay deje el estado en el que está en el Mercosur digamos por una posibilidad de la que se ha hablado mucho también es el tema de que deje de ser socio pleno y pasa a ser un miembro asociado como hay otros como Bolivia como mencionabas vos Uruguay claramente tampoco puede salir completamente del Mercosur por una cuestión territorial no le convendría ¿no? pero es que no va a salir nunca territorialmente porque digo los argentinos van a dejar de venir a Punta del Este porque el Mercosur porque Uruguay sea miembro pleno o asociado del Mercosur los argentinos van a dejar de invertir en Uruguay o poner su dinero en los bancos uruguayos porque el Mercosur todas esas regulaciones no pasan por el Mercosur hay que ser pragmáticos y realistas y no dramatizar nosotros en Uruguay tendemos a dramatizar o a simplificar todo en blanco o negro el que propone este camino es no nos vamos del Mercosur no, no hay caminos hay caminos del medio hay grises si no se consigue este objetivo con seriedad con calma habrá que explorar la posibilidad de denunciar el Tratado de Asunción y buscar otras alternativas pero lo cierto es que en Uruguay con las características productivas que tiene y con los desafíos que va a tener en el mundo de la pospandemia no puede seguir atado a las dinámicas argentinas pero ojo que no son solo argentinas Brasil ahora cambió su posición pero no se olvide que las propias gremiales industriales brasileñas están a favor del gobierno de Argentina no de su propio gobierno entonces la resistencia a abrirse al mundo en el Mercosur todavía es muy fuerte y nosotros lo que pedimos es no queremos cambiar la política interna argentina no no se discute sobre eso lo que decimos es ustedes sigan cerrados pero dado que el Mercosur no es lo que me dijeron que iba a ser bueno por lo menos déjenme avanzar en uno o dos acuerdos de impacto económico comercial para mi país y eso y eso es seguir la sede del desarrollo económico y hablamos de las diferencias internas entre que tienen Brasil y Argentina que tienen dentro de su propio país posiciones distintas y Uruguay no las tiene hay un consenso en el Uruguay para avanzar en este sentido lo pienso en este momento en el que la radicalización entre el gobierno y la oposición está en un grado muy alto con un plebiscito contra la ley fundamental del gobierno en marcha ¿el gobierno tiene cancha para meter al Uruguay en este campo? tiene cancha para conseguir una flexibilización puntual y avanzar en lo que está avanzando seguramente no tiene cancha para irse del Mercosur y va a enfrentar como decía Leonardo problemas a la hora por ejemplo de cerrar un TLC con China porque increíblemente en Uruguay yo creo que no hay consenso de la importancia de la apertura basta repasar algunas posiciones de algunas cámaras para darse cuenta que todavía existe una visión un poco anticuada del comercio internacional en el país y no podemos abrirnos porque todavía no están solucionados algunos aspectos de competitividad que bueno que se van a solucionar de otra forma no tiene que ver con que si vamos a seguir postergando la apertura internacional hasta que Uruguay haga las reformas estructurales pendientes entonces no nos vamos a abrir nunca al mundo ese es un punto delicado que yo creo que puede llegar a complicar las negociaciones del gobierno actual en cuanto a que muchos van a poner piedras en el camino a medida que avance la posibilidad de abrirse al mundo y avance la posibilidad concreta de cerrar un TLC como por ejemplo con China es una lástima porque los argumentos que a mí me dan no son argumentos valios son argumentos antiguos que nada tienen que ver con la realidad internacional estoy dispuesto a discutirlos pero definitivamente es claro que algunos van a perder si uno piensa abrirse al mundo y que el 100% de las empresas de Uruguay ganen no, no eso es imposible algunos van a perder claro que sí otros van a ganar pero el conjunto de la economía se va a ver beneficiada y eso es lo que quiere el gobierno con el impulso de la apertura comercial ¿y puede tener algún costo negativo para Uruguay este apoyo de Brasil? es decir que haya alguna moneda de cambio que a Uruguay no le sirva tanto a futuro bueno es difícil porque el futuro de Brasil los futuros y las políticas públicas de largo plazo en la región brillan por su ausencia pero sí en las negociaciones siempre hay muchas cosas Paula y yo creo que Uruguay además ha hecho muy mal durante muchísimos años en dar concesiones sin pedir nada a cambio estamos constantemente aceptando el sí de los vecinos sin decir sí pero sí me aceptas tal cosa yo te apoyo en esta declaración yo te apoyo en que el Parlamento del Mercosur siga siendo una realidad porque a vos te interesa pero a cambio me tenés que dar esto y esto tenemos que ponernos un poquito más firmes en cuanto a la negociación internacional pero todos los países en estas negociaciones piden algo a cambio puede ser el apoyo para un candidato en un rango internacional puede ser pero eso es normal los países tienen intereses y de eso se trata lo que uno tiene que tener claro siempre es hacia dónde vamos hacia dónde va Uruguay y cuál es el objetivo que se quiere alcanzar Ignacio dos apuntes primero te confieso que cuando yo vi que el planteo uruguayo iba a ser abrir negociaciones de manera unilateral pensé que la próxima noticia que podía venir en los próximos meses tenía que ver con justamente Uruguay se embarca en negociaciones con por ejemplo China y por lo que vos decís eso no funciona así y no va a ser lo que esperamos para los próximos meses porque seguimos esperando el aval del Mercosur para que eso funcione si estoy de acuerdo contigo yo ahí un matín me parece que podríamos iniciar un estudio de factibilidad un estudio de impacto eso sí porque eso es independiente y eso sirve para lo que también decía Leonardo de bueno empezar a discutir en una mesa los que dicen que no se puede avanzar con China porque va a desaparecer la industria nacional bueno discutamos técnicamente a ver si eso es cierto si ganamos más de lo que perdemos eso lo podemos ir haciendo pero mientras tanto en estos seis meses deberíamos alcanzar cierto aval pero de vuelta no nos pongamos muy juristas en cuanto al mecanismo cierto aval puede ser una declaración puede ser un Brasil que diga públicamente apoyo o el Mercosur apoya a que Uruguay avance bilateralmente con China estoy pensando en algo así porque en un Mercosur tan entreverado tan complejo como el actual es muy difícil pensar que vamos a llegar a un consenso absoluto de acuerdo a lo que dicen los tratados o sea no quiere modificar el estatuto del Mercosur Ignacio para esto con declaraciones firmadas ya alcanzaría ya alcanzaría eso es imposible discutir lo ideal que sería lo ideal sería sincerarnos profundamente y reconocer que Mercosur no es lo que es porque Mercosur te recuerdo la teleaudiencia Mercosur dice en su artículo primero del tratado de Asunción que vamos a ser Europa o que íbamos a ser Europa nunca fuimos a Europa no circulamos como circulan Francia y España entre Uruguay y Argentina eso lo sabe cualquiera entonces lo ideal sería discutir sinceramente eso para reformar los tratados y tener otro Mercosur pero bueno hay que reconocer que el contexto no está dado para eso especialmente porque Argentina y Brasil no tienen comunicación entonces en esa situación lo que se puede conseguir es algo puntual y si yo creo que es necesario un mínimo aval algo para poder terminar de cerrar esta negociación especialmente porque los vecinos o los interesados en negociar con Uruguay están observando cómo manejas tu relación con los vecinos y no le gusta a nadie que la manejes mal o que pierdas la armonía básica se entiende bueno Ignacio Bartesay muchas gracias como siempre muy interesante la charla por favor un abrazo para todos chau bueno avanzamos ahora en otras noticias una información que se confirmó gracias